Desde chica mi mamá quiso en un momento ser mecánica dental por intermedio de una persona que me hizo conocer lo que es el laboratorio y dije bueno, me apasioné, es algo que llena mi vida no es un trabajo, es un placer Bueno, ahí me viene el trabajo así viene la orden del odontólogo, de lo que hay que hacer, una prueba de metal esta es la impresión, de la impresión hacemos el modelo y ahora vamos a encerar ¿Un mate antes? A esto se le pone un separador para después levantar la cera Con esta cera le damos la forma a lo que va a ser el casquete metálico Para mí es un arte absoluto porque estás todo el tiempo de la nada logrando algo natural Todo esto que estoy haciendo en el proceso de colado se pone en un horno que se desera Todo esto se quema y queda el lugar para que pase el metal Una vez que tenemos el metal se va a recubrir con el material estético que en este caso va a ser la cerámica Esto se levanta Se coloca al bebedero Se levanta Una vez que esto se pega se incluye con un material refractario Revestimiento Revestimiento Va al horno de colado, se desera Y se hace el colado Les voy a mostrar el paso donde para mí empieza el arte Que con polvos cerámicos Vamos a tratar de reproducir la dentina, la estralucidez y todas las tonalidades que tiene un diente En base a la orden que me manda el odontólogo Esto es cerámica, se carga con agua Esto es un pincel de pelo de Marta Y vamos a ir moldeando o cargando el diente La pieza que más me gusta hacer son los centrales Para mí son los dientes que arman a la sonrisa los más importantes de la cara Que en boca se tiene que integrar y no se tiene que notar que es artificial Ahí está el secreto de todo esto Hay colores que se forman en base a los rojizos, otros en base a los grisáceos Hice uno para un amigo que hace ventos en acrílico, que es otro material, una cerámica Hice unos colmillos de Drácula Lo principal que yo me fijo es copiar la anatomía del diente que tiene al lado Bueno, ahora voy a cargar la parte incisal del diente Cada persona tiene distintas tonalidades de incisales, puede tener traslucidez, transparencias Y bueno, ahí es donde empieza a jugar un poco esto Ahora lo vamos a llevar a cocinar al horno Y cierro Ahora lo voy a retocar Modificar Siempre me gustó la manualidad y estar tranquila Y lo elegí porque para mí era una profesión independiente Ahora con el motorcito voy a seguir tallando y le voy a dar la forma de anatomía Creo que el toque en todas las profesiones es con el cariño que hagas las cosas Si las haces por placer o las haces por obligación Y ahí es para mí la diferencia de un producto terminado Todo lo que sea con amor es un final hermoso La vida es un final hermoso